Tras la finalización de la segunda guerra mundial, Sir Winston Churchill, uno de los artífices de la victoria aliada, fue derrotado en las elecciones, en las urnas, y desde entonces pues se dedicó a dar conferencias sin partir su magisterio en diferentes lugares del planeta. Y fue precisamente Winston Churchill quien acuñó el término telón de acero, cuando entendió que las potencias del este de Europa se estaban aglutinando en torno a la causa común del comunismo, y que lideradas por la Unión Soviética iban a constituir el más serio peligro al que se iba a enfrentar la humanidad en esos años inciertos del siglo XX. ¿Acaso el punto álgido para la confrontación llamada Guerra Fría se dio el 14 de octubre de 1962? En ese día, un avión norteamericano espía modelo U-2 sobrevoló los aires cubanos de la isla de Cuba recién tomada por los revolucionarios castristas para observar, para fotografiar, no sin cierta sorpresa, un silo, un silo de misiles, parecían de cuño soviético, parecían haber sido allí implantados por los asesores soviéticos enviados por el premier Nikita Khrushchev. Un día más tarde, el 15 de octubre de 1962, los temores fundadísimos de los norteamericanos se concretaron al ver las imágenes. Aquel avión U-2 había fotografiado misiles de medio alcance SS-4. Terribles cohetes capaces de portar 3 megatoneladas de material atómico. A tan solo 200 kilómetros se encontraba la amenaza nuclear. El inminente estallido de una tercera guerra mundial estaba más que claro para entonces. Uno de los versos más siniestros y afamados de toda la crónica humana. El que protagonizaron dos líderes sometidos a una presión terrible durante 13 días de máxima tensión. Desde el 15 de octubre al 28 de dicho mes, el mundo merodeó la hecatombe. Por un lado, el norteamericano, el demócrata John Fitzgerald Kennedy. De otro, el premier soviético Nikita Khrushchev. Con historias apasionantes en ambos casos. Kennedy provenía de una familia de rancia tradición católica. Eran irlandeses en origen y desde luego no exentos de cierta maldición, de cierta oreola negra. Ya el mayor de los hermanos Kennedy, Joseph Patrick, había muerto en combate en la segunda guerra mundial. John Fitzgerald Kennedy estuvo a punto de hacerlo a bordo de esa famosa patrullera. Y bueno, pues Bobby sería asesinado igual que John en esa década de los 60. La maldición de los Kennedy. Pero sin embargo, en esos días de zozobra, John Fitzgerald Kennedy estuvo a la altura y se consagró como gran líder mundial. Desde entonces, su imagen, su figura, su nombre pasaría a la historia. Pero siempre enfrentado en aquellos tiempos con Nikita Khrushchev. No solo por la crisis de los misiles cubanos, sino también por las actuaciones norteamericanas, las incipientes actuaciones norteamericanas en Vietnam. Lo de Laos también fue motivo de debate y serio análisis. La verdad es que el mundo, el planeta, no estaba viviendo su mejor momento. Nikita Khrushchev provenía de la más ortodoxa tradición comunista. Un hombre de origen humildísimo que había trabajado en las minas de Ucrania en 1909, con una escasa edad de 15 años, pero que después, en 1918, se había sumado al movimiento bolchevique y había ido extendiendo posiciones en el politburo comunista hasta que finalmente obtuvo el poder tras el fallecimiento del dictador Stalin. Dicen que los soviéticos siempre respetan la fuerza y en ese sentido cabe comentar que las entrevistas de Khrushchev con Eisenhower, con el presidente norteamericano, fueron siempre de alta tensión, pero también de máximo respeto. No pasó lo mismo cuando Kennedy llegó al poder en 1960. Famoso es el zapatazo que pegó Nikita Khrushchev en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se estaba discutiendo el asunto de la descolonización africana y en ese momento Khrushchev, muy airado por ciertas cosas que se estaban comentando, se quitó el zapato y dando con él en la mesa dijo «Os arrasaremos». Era una clara alusión al bloque occidental. También llegó a decir de Kennedy que formaba parte de una élite ineficaz que gobernaba los Estados Unidos de América y que eso acarrearía nefastas consecuencias. Cuando los castristas llegaron al poder en Cuba en 1959, todo el mundo se temió lo peor. Y en efecto, así fue y pronto solicitaron la ayuda de los soviéticos. El 14 de octubre de 1962, ese avión U-2 lo único que hizo fue ratificar las sospechas norteamericanas. Esos misiles SS-4 suponían una seria amenaza y además no eran pocos los que se estaban instalando en la isla. Dicen que en torno a los 32-40 misiles se estaban situando en lugares estratégicos de la isla cubana para apuntar directamente hacia los Estados Unidos de América. Todas las ciudades, pues estos misiles tenían en principio un alcance de unos 1.600 kilómetros. Más tarde mejoraron hasta los 2.000. Por tanto, se comentaba que la única ciudad que quedaba al margen de los ataques, de los supuestos ataques atómicos que se podrían producir, era Sittal. Todas las demás estaban bajo el arco de los disparos soviéticos, de los previsibles disparos soviéticos. Kennedy diseñó una estrategia de presión hacia la Unión Soviética y se cimentó la teoría de la cuarentena. No se podía hablar de bloqueo entonces, se querían bloquear la isla cubana, pero sí en cambio se facilitó un nuevo término, cuarentena. Se trataba en realidad de someter a sitio la isla cubana, de evitar que cualquier carguero soviético pudiese llegar con provisiones con material bélico a la isla. Durante días se cruzaron acusaciones, vilipendios, amenazas. El 22 de octubre, John Fitzgerald Kennedy se dirige a la nación en un mensaje terrible. Se pone en aviso a la prensa, a la opinión pública mundial, sobre una más que previsible tercera guerra mundial, la cual está a punto de estallar. Pero por fortuna reinó la cordura y el único incidente grave que se dio en esos días, en esos 13 días de detención, fue el derribo de precisamente también un avión norteamericano espía, modelo U2, sobrevolaba los cielos de Siberia y los soviéticos lo interceptaron. El avión pilotado por el capitán Anderson fue la única víctima, incluido el piloto, de aquella contienda. Murió el piloto, fue derribado el avión, pero a las pocas horas se rubricaba un acuerdo, un acuerdo por el que los soviéticos se comprometían, ellos también eran conscientes de la amenaza, se comprometían a desmantelar los misiles de Cuba y a cambio de esto, Norteamérica se comprometía a no invadir la isla después del desastre que había sufrido tras lo de Bahía de Cochinos, pues los norteamericanos no solo se comprometían a no invadir Cuba, sino también a desmantelar sus misiles Júpiter que tenían desplegados por la frontera turca. En realidad estos misiles prácticamente ya eran inservibles, estaban muy obsoletos y no hubo ningún problema en aceptar ese desmantelamiento. Por tanto, aquel episodio trágico que estuvo a punto de acabar, no solo con estos dos países, sino con todo el orbe, con todo el globo terráqueo, pues finalizó al cabo de 13 días el 28 de octubre de 1962. Desde entonces las relaciones se apaciguaron, se estableció línea directa entre el premier soviético y el presidente norteamericano, el famoso teléfono rojo. Y hay quien dice que Nikita Khrushchev puso mucho de su parte para dar ese primer paso hacia lo que luego conocimos como glasno, transparencia hiperestroica apertura. El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy murió asesinado en Dallas. Un año más tarde, Nikita Khrushchev era depuesto en su cargo y este era asumido por Leonidas Bresnev. Esos dos protagonistas máximos de la historia de ellos dependió apretar el botón en un momento crítico para la tierra. Por fortuna, el miedo a esa más que previsible hecatombe, pues el miedo facilitó las cosas y al fin, todos, todos quedaron tranquilos en sus respectivas casas. La historia prosiguió y la guerra fría terminó con la caída del muro de Berlín. Fueron más de 40 años en los que el mundo estuvo sometido a la mayor presión que se conoce, la posibilidad de sucumbir bajo los efectos de la radiación, de la hecatombe atómica. Ojalá no volvamos a vivir más una crisis parecida a la que aconteció en octubre de 1962, la ya famosa y renombrada crisis de los misiles.